Cariñito donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del lago acana Te vieron cuando paseabas por Sambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Besita cuaro hago el tamo y apatzin gana morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Aroapan iré a buscarte, Takamaro y Pedernales Pazcuaro y Villa Escalante También ario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo